Dijo que se va a enviar al Congreso de la Nación una nueva ley antibandas, así la denominó, para perseguir penalmente de nueva manera al crimen organizado. Puso como ejemplo otros países, el código antimafia de Italia, el trabajo realizado en los Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001 y más recientemente el muy recurrido ejemplo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Y bueno, las cuestiones que impuso allí. Y precisamente ese mostrar su trato duro en prisiones de alta seguridad en su país, mostrarlas aquí parece ser ha sido el detonante de estos terribles episodios acaecidos en los últimos días en Rosario. Como sabemos, recordemos, tres choferes y un playero fueron víctimas y algunos videos muestran la terrible saña con que fueron muertos. No me dio palabra, ¿no? Un individuo se acercó y disparó sin siquiera mirar, podríamos decir, a su víctima. Lo hemos visto en los videos respectivos, ¿no? Con la conmoción que eso ocurre. Sabemos que Rosario tiene y ha tenido un sufrimiento al que tenemos que ponerle fin, dijo Bullrich. Para eso estamos trabajando un nuevo diseño más fuerte y más a fondo que llevará el acorralamiento de todos y cada uno de los miembros de estas bandas. Bueno, vamos a entrar en nuestro resumen de la jornada de hoy justamente en gran medida, en gran medida ocupado por este tema tan abarcativo, ¿no? Y vamos a tener varios testimonios. Por supuesto, el de la ministra Bullrich, también del titular del gobierno de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, de Pablo Cococcioni, que es el ministro de Seguridad de la provincia. Y luego les pido que escuchen con mucha atención el testimonio de alguien quien puede hablar con absoluta, digamos, coherencia, honestidad intelectual, porque ha mantenido esto desde siempre, que es nuestro amigo y colega, además de diputado provincial, Carlos del Frade. Él es sumamente escéptico acerca de esta llegada de la gente de las fuerzas federales y que, bueno, simplemente se basa en experiencias anteriores que resultaron absolutamente inútiles en cuanto a su objetivo perseguido. Y por otra parte, porque del Frade teme que este sea el primer paso de una creciente militarización de la ciudad de Rosario y tomando ejemplos de otros países con episodios similares y con operatorias similares que terminaron muy, pero muy mal, ¿no? Es decir, las fuerzas armadas metiéndose en países como México, como Ecuador, Perú, y que las cosas, en vez de solucionarse, se transformaron en un problema ya totalmente inmanejable, ¿no? A partir de la integración de esas fuerzas, justamente como ocurrió el caso paradigmático de México, donde los soldados que fueron enviados, oficiales incluso, que fueron enviados a combatir el narcotráfico, se pasaron, saltaron al mostrador y se transformaron en losetas, uno de los cárteles más sanguinarios de los que ya tiene la pobre nación mexicana. Vamos a estos testimonios y algunos más, como, por ejemplo, la gran cantidad de casos de dengue en nuestro país y en la provincia específicamente, y también un nuevo análisis sobre las posibilidades de la cosecha, ¿no? Que venía muy bien, por cierto, pero los cambios que produjeron, entre otras cosas, jornadas de intenso calor, redujeron las perspectivas y las expectativas que tenían los analistas de este sector. Todo esto en este resumen que ya comienza. Cooperación Seguros Protección Integral Con el presidente Ley, que me ha planteado las cosas con total, absoluta claridad y profundidad, vamos a poner todo lo que hay que poner para terminar con esta ola de asesinatos, de destrucción que tenemos en la ciudad de Rosario. Los dos primeros meses de trabajo habíamos logrado bajar los homicidios de una manera muy contundente. Los dejamos y generamos un nuevo régimen en las cárceles. Todo esto ha generado un intento de las bandas de recuperar un negocio que hoy lo tienen mucho más acotado, con un mecanismo nunca visto de terror, digamos, con lo cual van a estar implicados en acciones de terrorismo. Como dice el artículo 41, Quinquíes, en el Código Penal. Así que vamos con toda la fuerza, vamos con toda la decisión, vamos con los medios que tenemos a disposición, que los vamos a tener que mejorar, porque la verdad que nuestras fuerzas de seguridad, la gendarmería, la prefectura, la policía, la policía de seguridad aeroportuaria, la hemos recibido con medios muy deteriorados, no tenemos autos, no tenemos helicópteros, tendremos el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas, tal cual dice la Ley de Seguridad Interior, y bueno, esa es la decisión. ¿Ministra, se van a reunir tanto con autoridades como con familiares? Nos vamos a reunir con todos los familiares que quieran reunirse con nosotros, nos vamos a reunir con el comando unificado, con el gobernador, vamos a recorrer las zonas en las que están las fuerzas federales trabajando, en las zonas más picantes, más difíciles de Rosario, y vamos a tener una acción muy concreta, más profunda, porque nosotros teníamos realmente una baja de homicidios muy importante y hemos tenido este recrudecimiento a partir de haberle cerrado los grifos del negocio criminal, han reaccionado de una manera muy compleja, que hay que analizarla con mucha seriedad, es muy compleja y tenemos que poder estar a la altura de la complejidad que nos han planteado los narco-criminales. No porque sean complejos, sino porque en una ciudad grande es difícil poder tener control sobre todos y cada uno de los ciudadanos que se mueven, y no saber dónde, cómo y de qué manera puede aparecer el atentado. ¿Cuántos tipos se van a quedar a las fuerzas armadas? ¿Quién le puede decir a la gente? Nosotros vamos a llevar a las fuerzas armadas, ahora me voy a encontrar con el ministro Petri, de acuerdo a la ley de seguridad interior, que es en apoyo logístico. Y el ojo de Santa Fe también está puesto en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el Congreso ya tuvo el año pasado una jornada en la cual en comisiones se avanzó, se discutió el tema de la seguridad y el tema del financiamiento a las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe. Y uno de los temas también vinculados al tema judicial. ¿Por qué? Porque el Congreso lo que tiene que definir todavía, y ahí hay responsabilidad del Congreso, hay responsabilidad del Ejecutivo, responsabilidad del Consejo de la Magistratura, que es aumentar la cantidad de vacantes hacia el Poder Judicial para avanzar en las investigaciones respecto a los casos vinculados con el narcotráfico, principalmente, que son delitos federales, que necesitan jueces y fiscales federales. Y hay muchos juzgados y muchas secretarías que están vacantes. Reconocer en estos días el inmenso, intenso trabajo que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación. Desde el día jueves a la tarde-noche trabajé al lado de ellos cuando constituimos aquí el Comité de Emergencia. Estuvimos hasta altas horas del día, todos estos días, viernes, sábado, domingo. Y hoy, para dar con los responsables de estos cobardes ataques, destacar el trabajo que hicieron las fuerzas investigativas, las unidades investigativas de la Policía de Investigaciones, pero también de todas las fuerzas, que nos permitió avanzar de manera importante con estas causas que tanto duelen y que tanto conmocionan. Porque como decía Patricia, Luis y Pablo, lo que buscan es generar terror. Miren, yo fui cuatro años Ministro de Seguridad al lado de Patricia Bullrich, que ella era Ministra de Seguridad de Nación, cargo que hoy ocupa. Me tocó detener a la inmensa mayoría de las organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe, con fuerzas provinciales, con fuerzas federales. Los detuvimos adelante de sus hijos, detuvimos a sus familias. Subastamos sus bienes, secuestramos su dinero. Obviamente son momentos muy difíciles para la ciudadanía y para la provincia de Santa Fe. Así que, en primer lugar, por supuesto, que nuestro más enérgico repudio a estos hechos criminales, nuestra solidaridad con las familias, con las personas atacadas, y desde la provincia de Santa Fe, se están poniendo todos los esfuerzos desde el primer momento en esclarecer estos hechos, poner todos los recursos de nuestras policías de investigaciones, nuestros grupos especiales. Se están en este momento llevando medidas, producto de un comité de crisis que se ha armado desde el principio, en el que formaron parte también la fiscal general, la fiscal regional, los equipos de gestión del Ministerio Público de la Acusación, un equipo especial de cinco fiscales que se ha conformado para abocarse exclusivamente a los hechos de estos últimos días. Así que, en función de eso, se han llevado adelante una serie de medidas de allanamientos, de secuestros de elementos de utilidad para la investigación. Hay personas, hay hasta el momento, tres personas detenidas, pero por supuesto, estos detalles tendrán que ser brindados por la Fiscalía cuando estime correspondiente formalizar las imputaciones. Y hay medidas que se están llevando a cabo en este mismo momento, por lo cual también esperamos mayores novedades en las próximas horas y en los próximos días. La provincia de Santa Fe va a poner todo lo que tenga que poner para restituir la paz social. Estamos reforzando con toda nuestra policía y en coordinación con las fuerzas federales, la ciudad de Rosario en particular. Y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en esclarecer estos hechos y en llevar a los culpables ante la justicia y a la cárcel. Así que, de nuestra parte, entendemos que hay que aplicar la ley estrictamente. El régimen penitenciario tiene que ser muy estricto. Nosotros veníamos de un periodo de varios años en los cuales se permitió que los presos hicieran lo que quisieran y organizaran los delitos impunemente desde adentro de la cárcel. Eso, en la provincia de Santa Fe, se terminó y tenemos que ser muy firmes. Estos delincuentes van en contra de toda una sociedad que quiere vivir tranquila y no se lo podemos permitir. Patricia Bullrich había dicho cuando se produjo la ocupación del canal de Ecuador que el problema era continental y que lo que pasaba en Ecuador pasaba en Rosario. Una definición sobredimensionada, pero que busca esto de la ocupación militar de la ciudad de Rosario como experimento de lo que ya pasó en México, en Colombia, que con la excusa del narcotráfico se usa las fuerzas armadas para supuestamente combatir al narcotráfico y lo único que genera es más narcotráfico, más violencia, más cárceles totalmente desbordadas de chicas y chicos jóvenes y, por supuesto, el lavado de dinero intocable. Me parece que estamos en un problema de sobredimensión enorme. Las bandas en Rosario son bandas narcopoliciales barriales. Acá no hay carteles nacionales como era el de Pablo Escobar Gaviria o del Chapo Guzmán. Yo creo que hay una lectura que han comprado, esta idea de que no pueden eliminar los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario porque no hay tiempo para renovar la policía, eso existe en varias cabezas del gobierno actual, termina siendo una pésima señal porque los que conocen el territorio son los policías de la provincia de Santa Fe, es el Estado de forma corrupta, pero presente, presente de forma corrupta, y eso es lo que hay que eliminar. Y eso lo tiene que hacer la política porque el jefe de la policía no lo designa el Espíritu Santo, lo designa el gobernador de la provincia de Santa Fe. Y entonces me parece que todo lo que tiene que ver con las comisarías tiene que haber un control político que vayamos a algunos de nosotros, diputados provinciales, uno o dos meses para ver si se pueden eliminar que en lugar de estar en un patrullero, un tipo que labura para los monos, para Alvarado, para Riquelme, para el que sea, labure para la gente. Entonces me parece que eso sería interesante porque nunca se hizo. Lo que siempre se hizo fue creer en la supuesta autodepuración de la policía, creer en esta llegada de los gendarmes. Hace 10 años, 10 años, que vienen gendarmes, prefectos, policías federales, de los tiempos de Sergio Berni que vienen, con resultados espantosos para la sociedad rosalina. Algún día hay que hacer otra cosa. La situación, al igual que en todo el país y en los países limítrofes, es crítica. Tenemos dengue desde el mes de noviembre, los casos se incrementan y tenemos la situación más crítica en algunos departamentos, sobre todo 9 de julio, departamento Rosario y San Cristóbal, que son los más afectados en cuanto a la tasa de incidencia. Recordamos que tenemos casi 12.000 casos hasta el momento confirmados y registrados en nuestro sistema nacional. De todas maneras, este número, obviamente, que no es el número real, si lo pensamos en términos de que se está asumiendo mucho por nexo epidemiológico y también hay muchas personas que teniendo un solo síntoma o pocos síntomas, no concurren a los efectores y por lo tanto esos casos no los tenemos notificados. Lo importante de esto es saber que hay circulación de dengue 1, dengue 2 y también de chikungunya, que es otro virus que también transmite este vector, y en función de eso tomar todas las medidas de prevención para tratar de disminuir la cantidad de mosquitos en los lugares en los que estamos. Y la medida más importante es el descacharrado. Hasta el momento tenemos la notificación de tres personas fallecidas, lamentablemente, las tres de la ciudad de Rosario, con dengue 2, dos de ellas con comorbilidades. Es muy importante recordar que las personas que tienen menos de 2 años, más de 65, con comorbilidades, o sea, con enfermedades inmunodeprimidas, personas con enfermedades crónicas, deben consultar y las embarazadas deben consultar para poder realizarles estos estudios. También lo estamos realizando el estudio etiológico en las personas que se internan. El resto asumimos como nexo epidemiológico, sin el laboratorio etiológico. A pedido del gobernador, de Maximiliano Pujaro y de la ministra Silvia Ciancio, estamos trabajando desde el comienzo de nuestra gestión y fundamentalmente con el brote en las distintas localidades, en las comunas y ciudades, con los equipos, porque en realidad esto no es un problema de salud solamente, sino que tiene que ser abordado de manera integral por el municipio, por las comunas, como un problema de los modos de vida urbano. Y eso es lo que estamos realizando. Hemos estado en el departamento San Cristóbal en estos últimos días, que es uno de los departamentos con más afectación por tasa de incidencia. El mayor ingreso de divisas del campo constituye uno de los principales factores que alientan en el gobierno las expectativas de una recomposición de las reservas en el año 2024. Sí, nos volvemos a una normalidad estacional y obviamente en abril, mayo, junio, tendría que incrementarse el ingreso de divisas, pero eso no es totalmente seguro. Las previsiones del gobierno nacional contaban con una recuperación de los 20.000 millones de dólares que por la sequía no habían ingresado en el 2023. Lo que es cierto es que la sequía del 2023 determinó una caída en el ingreso de exportación en el campo. Bueno, todo el mundo hace las cuentas pensando, bueno, que se recupera la producción, pero no es así. Es beneficioso el aumento de las divisas, pero no en ese nivel, ¿no es cierto? No en el nivel que había quedado, no. A medida que avanza la presente temporada agrícola, esta cifra de 20.000 millones de dólares tiende a reducirse a valores cercanos a la mitad. En primer lugar, la producción no se recuperó todo lo que había perdido, porque tuvimos un enero bastante seco. Y en segundo lugar, los precios internacionales cayeron 20%. Entonces hoy, digamos, hay que ser mucho más cuidadosos en los números. Yo bastante más cuidadosos, van a estar, lo que puede ingresar como aumento de divisa por el campo puede ser entre 7.000 y 10.000 millones. Durante las últimas horas salió a la luz una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, quien tenemos en pantalla, Úrsula von der Leyen, quien aseguró, tras polémicas declaraciones del Papa Francisco, que nadie quiere más la paz en Ucrania que los propios ucranianos. Y que habrá paz en el momento en que el presidente ruso, Vladimir Putin, disponga las armas, mejor dicho, ¿no? Cuando se retracte de esta operación militar especial, como gustan decir desde el Kremlin. Lo que dijo textualmente fue lo siguiente. He estado en siete ocasiones en Ucrania y cada vez hablé con la gente allí. Nadie anhela más la paz que los ucranianos. Todos sufren por esta guerra que les ha impuesto Putin, los niños, las mujeres y los hombres. Esto lo dijo en una rueda de prensa en Berlín, en la cúpula de su partido. Tras una reunión para aprobar el programa electoral de la CDU y de su socio bávaro, la CSU, de cara a las elecciones europeas en junio, la funcionaria sufrió que la paz, según le recuerdan siempre los ucranianos, debe ser verdadera y justa. Bueno, dicho sea de paso, van más de dos años de guerra en ese territorio del este europeo y no hay intenciones de ninguno de los dos lados de declinar esta ofensiva militar. ¡Gracias! Desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. Badri, sinónimo de cuidado personal. Como siempre, los mejores productos, herramientas y accesorios para el profesional y el público en general. Los esperamos en nuestra nueva dirección. La Prida 154. Badri. CETIR, Centro de Medicina Nuclear para Adenado Tuerto y la Región. Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas HUC, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería en plantas. Todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601. Venado Tuerto. Vamos a charlar con nuestro amigo, nuestro colega, Lucas Paurinovich, periodista. Bueno, nos parece muy interesante conversar con él. Es un observador como tal, como periodista que es. Sobre todo lo que está ocurriendo en la ciudad en la que vive. Aunque es benadense de origen, pero allí en Rosario, una ciudad que hoy, como veíamos, incluso veremos algunas fotos mientras charlamos con él, es una ciudad virtualmente paralizada. Prácticamente sin ninguna actividad. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Todo muy bien. Cuéntame, ¿cómo es la sensación de estar en una ciudad después de toda esta seguidilla de episodios terribles y que ahora se continúa con esta suerte de, bueno, parálisis casi absoluta, ¿no? De la actividad de la ciudad. Sí, hoy se está viviendo una tensa expectativa, ¿no? Porque lamentablemente después de lo que sucedió hoy, que fue la llegada de los ministros Petri y Bullrich, que hicieron una conferencia de prensa con el gobernador Pujaro, bueno, inevitablemente es lógico que la sociedad esté esperando qué puede llegar a pasar, ¿no? Hoy, si uno recorría, yo hace un ratito entré de vuelta, que estuve andando por la zona del centro y era realmente impactante, ¿no? Ya había negocios cerrados alrededor de las 6 de la tarde con carteles que avisaban, ¿no? Que había una reducción horaria por la situación, muy poca gente circulando, obviamente no hay transporte público, no hay taxis, no hay colectivos, eso hace que la ciudad tenga una imagen que recuerda los momentos de la pandemia e incluso se olfatea en el ambiente la posibilidad, ¿no? De que exista algún tipo de medida más restrictiva, habrá que ver si esto se lleva a cabo, de qué manera se instrumentaliza y obviamente las consecuencias que tuviera, ¿no? Si se llevara adelante. Me refiero a un toque de queda o a la declaración del estado de sitio, lo que se hizo ahora, está encripto lo del comité de crisis en la ley de seguridad interior, es la activación del artículo 27 de la ley de seguridad interior. La ley de seguridad interior tiene una subsecuencia de artículos del 28 al 30, establece la posibilidad de intervención de las fuerzas armadas para la recuperación, el restablecimiento de un establecimiento militar. Y el 31 y 32 es el que, previo a declaración del estado de sitios, habilita el uso de los elementos de combate de las fuerzas armadas, que sería la utilización del ejército, como se dice fácilmente, pero en realidad es de las fuerzas armadas, en el enfrentamiento directo de estas bandas, lo cual instalaría, bueno, una nueva etapa del conflicto y diría yo que también una nueva etapa en la política argentina, ¿no? Justamente. Ahora, hay una cuestión que, bueno, por ahí es poco elegante preguntarla, ¿no? Pero, de todas maneras, yo... ¿Dónde está formada Patricia Bullrich como especialista, experta en seguridad, no? Porque yo lo que he escuchado hoy es una suerte de, bueno, una catarata de palabras, pero yo creo que la seguridad es un tema como cualquier otro, para conocedores, para gente que se ha formado para eso. Tal vez ella lo esté, yo lo ignoro. Patricia Bullrich tiene su formación en el tema, tiene una trayectoria en la gestión pública vinculada al tema, fue desde secretaria de políticas penitenciarias hasta ministra durante cuatro años, pero tiene un equipo que tiene un amplio conocimiento. Ahí hay un punto que es central, ¿no? Que es, como en muchos otros ámbitos, la discusión respecto a lo que uno podría simplificar diciendo ideología, pero que tiene que ver con una concepción específica del problema, un diagnóstico particular sobre el problema, y fundamentalmente un modo de entender la metodología para abordarlo, ¿no? Esto me parece a mí que es central. Se ve mucho en la economía también cuando uno no coincide con el de enfrente, lo hace el gobierno nacional permanentemente, acusa de ignorancia, ¿no? Y desde el otro lado muchas veces también se ejerce la misma modalidad, ¿no? De decir, bueno, yo no coincido, por lo tanto ignora el otro, y es la mía la posición y el análisis certero. En el caso de la seguridad se da mucho porque también es un área bastante poco habitual, ¿no?, para el ciudadano común y que involucra muchas características que pueden llegar a ser confusas. El caso del uso o no de las Fuerzas Armadas para la Seguridad Interior es un ejemplo muy concreto, ¿no? Uno supone que una persona con un arma en la mano más o menos es igual a otra persona con un arma en la mano. Bueno, en el caso de una fuerza de seguridad como podría ser la Policía Federal y un militar, un miembro de la infantería del Ejército, no tienen absolutamente nada que ver, por más que sean dos personas con un arma en la mano, ¿no? Por supuesto. Digo, hay distinto adiestramiento, hay distinto entrenamiento, hay distinto armamento y fundamentalmente hay una distinta doctrina, más allá del marco legal que le supone a cada fuerza visiones y misiones muy distintas, ¿no? Entonces, eso puede llegar muchas veces a generar un marco de confusión en el cual se presta fácil a, bueno, las acusaciones. En lo específico, Patricia Bullrich es una persona que tiene su formación pero fundamentalmente tiene un cuerpo de asesores, un equipo de colaboradores que están muy bien formados, tienen muchísimos contactos a nivel internacional y esto en seguridad es importante, ¿no? Porque no solo tiene que ver con una cuestión de protección y cobertura para el desarrollo de las operaciones que se deciden desplegar, sino que tiene que ver con la inscripción específica que tiene la seguridad dentro de las problemáticas de la geopolítica y los distintos alineamientos de política exterior. Lo que estamos viendo en este momento es un avance sucesivo en que el gobierno nacional está llevando a cabo en un nuevo alineamiento de la Argentina en la política exterior y que tiene en la seguridad un eje muy concreto que va desde la manera en que se habla del fenómeno, es decir, esta lógica de hablar tan pegadito la cuestión narco del terrorismo es un modo de elevarle un escalón a la problemática transformarlo en un problema de dimensiones internacionales lo cual implica una amenaza sobre la integridad territorial y la soberanía nacional, dos factores que justifican el uso de las fuerzas armadas para su represión. Entonces, no hay ingenuidad. Acá estamos hablando de un problema que no tiene que ver tanto con el narcotráfico como se dice. Esto que está pasando en Rosario, el narcotráfico forma parte de un conjunto de negocios ilícitos que estas bandas ejecutan, pero que tienen el eje la violencia como modo de generar rentabilidad. Y esto no es menor ni es un debate teórico porque tiene implicancias prácticas muy directas. Una de ellas es si se da la posibilidad de utilizar las fuerzas armadas para su represión o si alcanza y sobra con las fuerzas de seguridad. Me parece que ese es uno de los pisos de la discusión. Después hay un matiz político que se da en el cual hay sectores que de algún modo están planteando la lectura en términos de si la discusión se da entre, para decirlo muy simplificadamente, pero para que sea de forma gráfica, entre mano dura o políticas sociales, cuando me parece a mí que eso... Me estoy refiriendo puntualmente a las líneas políticas más ligadas a la izquierda. Si quieren poner un nombre concreto, que es un exponente muy, muy de larga trayectoria y respetable de esta línea de pensamiento entre la dirigencia provincial es Carlos del Frade. Me parece a mí que se termina, hasta te diría, automarginando de la discusión, porque hoy creo que la discusión no está dada entre mano dura y política social. Me parece que es un error creer y apelar a esa suerte de pacto democrático desde el 83 de esta parte y demás, porque creo que hoy la población ya dio por sentado que hace falta mano dura. El tema está en quién lleva a cabo esa mano dura y cómo la lleva a cabo y sobre todo bajo qué marco institucional se ejecuta. Y eso instala un problema muy distinto que es, creo yo, el que las fuerzas políticas deberían abordar, porque si se insiste en esta otra lectura, se corre el riesgo de dejar campo libre para que prosperen las iniciativas que tienen un objetivo muy claro, porque si uno observa la plataforma electoral de la libertad avanza, está incluida la reforma de las tres grandes leyes, como se las conoce, que es la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia, que tienen esa meta final de reorientar la política de seguridad de la Argentina e involucrar una serie de cuestiones que son bastante riesgosas y que merecerían ser tenidas un poco más en cuenta. Pero tengamos en cuenta algo, vos hablabas de los contactos y las alineaciones u orientaciones. En el caso del gobierno argentino y específicamente de Woolrich, son dos. A nivel internacional, Estados Unidos e Israel. Y por otra parte, en términos internos, anoche, en un, llamémosle, reportaje, hecho a Javier Milay, dijo que la culpa de lo que está ocurriendo la tiene el socialismo. Menudo problema para Pujaro, desde el punto de vista de la coalición que lo llevó al poder. Ahí está una observación previa, cuando se habla de Estados Unidos e Israel. En realidad, me parece a mí que lo más preciso es hablar de ligazones con ciertos sectores de Estados Unidos y ciertos sectores de Israel. Porque del otro lado, también están las vinculaciones con Estados Unidos e Israel, solo que los sectores opositores a esos otros, ¿no? Porque eso me parece que le da un matiz a la cuestión, pero que clarifica bastante. Porque sin ir más lejos, Sergio Massa tiene también ligazón con Estados Unidos e Israel, solo que con las líneas opuestas, ¿no? Yo hace un tiempo, charlando con unos amigos que elaboramos algunas de estas cuestiones, planteábamos que, hace un tiempo, digo, hace un par de años, planteábamos que para entender la situación argentina había que observar Israel, ¿no? El proceso político de Israel viene teniendo un curso muy particular. De hecho, antes de Netanyahu, que, bueno, es un referente muy singular de Israel, que se había tenido que ir del gobierno, se incursionó en una experiencia política muy rara, que fracasó, que tenía mucho parecido a lo que fue el Frente de Todos, incorporaba incluso hasta sectores del islamismo, bueno, en fin. Tiene muchas vinculaciones, sobre todo por la influencia doctrinaria, diría, ¿no? Tiene mucha incidencia en el pensamiento y en las políticas Israel sobre la realidad argentina, más allá de la altísima presencia de comunidad judía que hay en la Argentina, ¿no? Y es un campo de experimentación de muchas de las experiencias que después se terminan constituyendo en doctrinas de seguridad para todo Occidente. Y en eso Argentina me parece que tiene un vínculo muy directo con Israel, pero, insisto, los dos espacios políticos principales, o mejor dicho, referentes de los dos espacios políticos principales tienen sus vinculaciones, solo que con sectores distintos. Si uno quiere decirlo muy de forma brusca, Bullrich tendría más que ver con Netanyahu, Trump y Massa, Massa y otros dirigentes de lo que constituye Unión por la Patria, tienen más que ver con Biden y los sectores de la centroizquierda israelí, los sectores más pro-occidentales de la política israelí. La diferencia está en que el sector de la libertad avanza, está en el poder, y creo que Unión por la Patria ya es historia, ¿no es cierto? En todo caso se reformulará de otra manera, hay algunos movimientos, pero Unión por la Patria con Massa en la cabeza creo que ya fue, ¿no es cierto? Hoy claramente, Massa es un dirigente que está en camino, ¿no? Me parece a mí que tu repliegue estratégico, incluso particularmente en vinculación laboral con un fondo de inversión, marca de que no es para descartarlo, ¿no? Pero digo, hoy claramente hay un alineamiento. Hace unos días se desanunció prácticamente la concesión del control de los puertos al cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano, lo cual habla de una intención muy clara sobre la hidrovía, que tiene mucho que ver con esto, pero que ahí también hay un matiz que me parece a mí que es claro para tener en cuenta en la lectura política de este problema, ¿no? Porque se tiende mucho a pensar que, bueno, una respuesta muy habitual ante los anuncios que se hicieron y las políticas que más o menos se empieza a entrever que van a desplegarse para responder a esto, en que, bueno, el narcotráfico, el problema no está en perseguir pibitos en los barrios, sino que hay que ir a buscar la ruta del dinero, hay que fijarse en la hidrovía, el lavado de dinero, y demás. Yo particularmente tengo una visión muy crítica de esas lecturas. Por un lado me parece que es una manera de apuntar a posiciones maximalistas que no terminan en nada, es la lógica de plantear, como hacía el trotskismo respectivamente, de la nacionalización del comercio exterior, que uno termina sin entender muy bien de qué están hablando, qué hay que nacionalizar. Bueno, me parece a mí que el tema del lavado de activos como gran problema del narcotráfico es un poco eso. Por otro lado, en la Argentina existen organismos que trabajan este tema, tienen otros tiempos de investigación, se han avanzado, se han hecho detenciones, digo, acá mismo en Rosario se ha avanzado sobre empresarios y lavadores. Y por otro lado, y en última y principalísima instancia, me parece que no tiene que ver con el problema de Rosario, ni en lo urgente, que está dado por los crímenes provocativos que se le llama terrorismo urbano, que están ocurriendo últimamente, y por otro lado, porque el lugar que tiene el lavado de activos en Rosario, es decir, la Plaza Rosarina, dentro de la red internacional de los flujos financieros en los cuales se insertan el lavado de activos, es relativamente menor. Y si uno considera que, teniendo tantas facilidades para sacar la guita afuera, alguien decide lavarla en Rosario, bueno, cobra una perspectiva distinta, ¿no? Me parece que eso también es un problema de las posiciones progresistas para abordar esta situación, y que le da también vía libre a que avance estas otras líneas políticas que, insisto, tienen un grado más alto de realismo, pero al mismo tiempo apuntan, y es claro hacia dónde están yendo, a cuestiones muy delicadas, ¿no? Digo, involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas represivas, que sería el paso siguiente, no solo que las degradaría, las desjerarquiza, porque no es su función, no están preparadas para eso, sino que es volver a exponerlas a escenarios de altísima hostilidad con consecuencias muy grandes que puede llevar a repetir historias muy poco gratas de la Argentina, ¿no? Yendo más a lo concreto, la posibilidad de que ocurran violaciones de derechos humanos, se reinicien juicios y persecuciones a militares, la institución madre de la patria, como es el Ejército y las Fuerzas Armadas, vuelva a estar otra vez en una situación de degradación moral y eso tenga una repercusión muy grave para la situación externa de la Argentina. Estamos hablando de un contexto global de altísima conflictividad en el cual la Argentina está sumamente expuesta como para tomar aventuradamente la decisión de redireccionar el objetivo de las Fuerzas Armadas al combate de banditas criminales, que es obvio que el Estado, con sus órganos naturales, constitucionales, para la seguridad interior, los puede sofocar muy fácil. Es cuestión de tomar la decisión. Y ahí retomo esto último que mencionabas vos. Yo creo que para tomar esa decisión, y ese es el problema que tiene Pujaro, de la Unión Cívica Radical, como lo tienen los dirigentes del peronismo, el Partido Justicialista, es que estos dos grandes partidos democráticos, de la democracia, terminaron autolimitándose, incapacitándose para tomar determinadas decisiones vinculadas a la seguridad que involucran cuestiones ligadas a los derechos humanos y por lo tanto no están en condiciones de asumir las decisiones que tienen que tomar. Si uno lo veía hoy a la mañana a Pujaro, es un tipo que está realmente consternado, es un tipo que está afectado por la situación y yo creo que eso le podría pasar a cualquier dirigente de los dos grandes partidos. Y ninguno de los dos grandes partidos está en condiciones de tomar las decisiones que deberían tomarse. Yo creo que la consternación de Pujaro, además de la obvia por las muertes, tiene que ver también por la pata que metió con la foto de Piñero. Es obvio. Eso creo que se lo... Hasta la propia ministra Burrich lo tildó de absolutamente inconveniente y totalmente desaconsejable. Rafael Gutiérrez lo dijo el otro día. En fin, ese tipo de cosas en este ámbito sabemos que va a traer consecuencias para las cuales hay que estar preparado y evidentemente no estaba preparado el gobierno. Llegado al caso, ese es el punto. Me parece a mí que con todo esto de Bukele, que se hable y demás, hay una trivialización muchas veces de estas cuestiones. Más allá de si uno está de acuerdo o no, digo, tratándolo de analizar lo más objetivamente posible, el modelo Bukele incorpora la foto, esa especie de humillación pública que hace la fuerza del Estado respecto al reo, pero es en última instancia. Previamente se hizo un copamiento, se hizo una centralización de la información, se hizo una gran detención y en última instancia se hace ese acto casi que escenográfico de la humillación diciendo al Estado acá vinimos a poner orden y tratando de generar una nueva confianza pública. Esa es más o menos la lógica explicativa de ese tipo de políticas. Acá se hizo exactamente al revés. Antes de tomar ninguna decisión concreta y avance sobre el territorio, se planteó la picanteada de las fotos y bueno, la respuesta fue la que tuvimos y obviamente eso es también lo que siembra un poco esta tensa expectativa que hay hoy en Rosario respecto a lo que pueda llegar a pasar en adelante. Los anuncios no aborda nada demasiado concreto. No se habló de la policía cuando las balas se separaron en la mesa que pertenecían a la policía. No se habló de acciones sobre el territorio muy concretas. Se habló de un número ínfimo de llegada de fuerzas federales. Se habló de lo de la ley de bandas que tiende a intentar disuadir pero más que nada está apuntada a eso al nuevo reclutamiento. Un poco la lógica de ese tipo de leyes tiene que ver con disuadir a los pibitos para que no se sumen a una banda. A los pibitos que se sumen a banda porque le pesaría la pena por más que sean cadetes le pesaría la pena de cualquier integrante de la banda por lo tanto la pena más alta. Entonces trataría de ir por ese lado pero me parece a mí que no alcanza para abordar una situación en la cual el propio gobierno le puso un título. Habló de terrorismo urbano o narcoterrorismo lo cual ya eso plantea un marco específico sobre el cual se debe actuar. Así es. Lucas, agradezco. Te mando un abrazo desde aquí y bueno esperemos que cuando volvamos a hablar la cosa sea diferente para bien. Muchas gracias por ahora. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto. Un abrazo grande. Chao, viejo. Un abrazo. Lucas Paulinovich periodista benadense en Rosario contándonos su mirada sobre lo que está ocurriendo en ese trágico escenario que estamos viendo día a día. Bueno, hoy con la llegada de los funcionarios nacionales algunos anuncios que se han hecho y eso que él comentaba esa expectativa que se genera a partir de esta presencia de estas manifestaciones y otra serie de cosas vamos a ver qué pasa. Nosotros una pausa ahora y seguimos luego. Cooperación Seguros Protección Integral para todas tus necesidades Seguros Personales Empresas y Emprendimientos Agrícolas 25 de Mayo 530 Venado Tuerto Sanatorio San Martín Venado Tuerto desde 1950 siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región Electro Avenida todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación Lisandro de la Torre y Maipú Badri sinónimo de cuidado personal como siempre los mejores productos herramientas y accesorios para el profesional y el público en general los esperamos en nuestra nueva dirección La Prida 154 Badri Setir Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región Chacabuco 1046 Muy barato Supermercado Mayorista de Alimentos Bebidas y Artículos de Limpieza Ruta 8 y 9 de Julio Balanzas Hook la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial Vivero Morgan Centro de Jardinería en plantas todas las posibilidades para poner color en tu vida Lisandro de la Torre 755 Avalse SRL Productores de seguros para usted su familia y sus pertenencias Alvear 601 Venado Tuerto Cooperación Seguros Protección Integral para todas tus necesidades Seguros Personales Empresas y Emprendimientos Agrícolas 25 de Mayo 530 Venado Tuerto Sanatorio San Martín Venado Tuerto Desde 1950 Siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región Electro Avenida Todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación Lisandro de la Torre y Maipú Badri Sinónimo de cuidado personal Como siempre Los mejores productos Herramientas y accesorios para el profesional y el público en general Los esperamos en nuestra nueva dirección La Prida 154 Badri Setir Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región Chacabuco 1046 Muy barato Supermercado Mayorita de Alimentos Bebidas y Artículos de Limpieza Ruta 8 y 9 de Julio Balanzas Hook La última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial Vivero Morgan Centro de Jardinería en plantas todas las posibilidades para poner color en tu vida Lisandro de la Torre 755 Avalse SRL Productores de seguros para usted su familia y sus pertenencias Alvear 601 Venado Tuerto Cooperación Seguros Protección Integral para todas tus necesidades Seguros Personales Empresas y Emprendimientos Agrícolas 25 de Mayo 530 Venado Tuerto Bien la verdad es que como lo comentaba recién Lucas esa expectativa que se vive en la población con comercios cerrados en Rosario hablo por supuesto comercios cerrados con mucha anticipación con las calles desiertas con escenarios solo comparables a las épocas de pandemia también bueno la comunidad de algún modo a través de sus instituciones se hizo presente con la formación de este comité un comité de emergencia en seguridad en donde estuvieron además de los protagonistas que uno desde luego sabe que van a integrar esta suerte de tratar de impedir que se continúen estos episodios violentos con la participación de las fuerzas policiales las nacionales o federales como ustedes quieran etcétera etcétera la comunidad civil también lo hizo fíjense ustedes por ejemplo Franco Bartolacci el titular de la UNR la Universidad Nacional de Rosario y otras figuras estuvieron hoy también conformando una suerte de apoyo desde la civilidad desde los ciudadanos comunes desde otras instancias para que se muestre se presente como muy homogéneo la resistencia muy homogénea la resistencia de la ciudad frente a lo que está sucediendo más allá o sumándose a las que naturalmente tienen que hacer esto la policía fuerzas federales etcétera etcétera así lo expresaban hoy fue un encuentro de la multisectorial por la paz entendemos que frente al contexto que estamos atravesando hay un solo mensaje que tiene que ser claro y contundente que es de las autoridades pero es de la sociedad en su conjunto y las entidades que hoy nos encontramos en esta en esta reunión representamos a esa sociedad y que es frente a las mafias y frente al delito ni un paso atrás esta multisectorial por la paz se constituyó hace un año para poner a disposición todo lo que está en el marco de nuestras competencias para contribuir en esta tarea indispensable y urgente de que Rosario recupere la paz y para reclamar a las autoridades competentes acciones concretas que nos conduzcan a ese objetivo desde hace unos meses se ha emprendido un camino que entendemos nosotros va en la dirección de garantizar esas acciones que permitan recuperar la paz que permitan para la ciudad de Rosario recuperar la paz que es el objetivo prioritario urgente ineludible por lo tanto la multisectorial hoy con contundencia y por unanimidad lo que plantea es que en esa lucha que se ha emprendido no demos ni un paso atrás que continuemos en este camino y ponemos a disposición todo lo que podamos hacer para contribuir en esa dirección la decisión no solo del estado y las autoridades competentes en materia de seguridad pública sino de la sociedad en su conjunto es mostrar firmeza y unidad es la sociedad en su conjunto la que hoy tiene que decir en un grito unánime que quiere recuperar la paz como institución bolsa de comercio y otras instituciones que estuvieron sentadas acá en la multisectorial de la paz tenemos diálogo permanente con las autoridades tanto local como provincial creo que lo que dice Franco no voy a agregar mucho más porque está muy claro quedó muy en claro la contundencia que ha tenido esta reunión que como dice acá un colega que por supuesto que hay preocupación y que sabe lo sabemos con Franco que hay mucha preocupación y miedo pero creo que lo que se quiere expresar aquí que es dentro de la ley los delincuentes de un lado y la gente que trabaja la que vive en esta ciudad la que quiere vivir libremente queda claro esto era lo que se decía hoy después de este encuentro de bueno bolsa de comercio universidad nacional de rosario había también otras expresiones pero ellos fueron los voceros de las conclusiones que básicamente todos sabemos cuáles pueden ser el tratar de volver a una normalidad a un estado de pacificación en donde estos hechos terribles que han sacudido no solamente a Rosario sino también al país dejen de suceder nosotros nos estamos yendo mañana si Dios quiere estaremos aquí a las 8 de la noche con nuestro fuera de agenda y como siempre nuestra recomendación para que se queden aquí por cierto porque en VerTV ahora vienen noticias en HD con Emmanuel Fuertes y hay mucho mucho todavía para compartir en materia informativa gracias por habernos acompañado hasta mañana si Dios quiere una producción de Multimedio GS y a las 8 de la noche de la noche a las 9 de la noche